El PP mueve ficha y se disputa con Vox el voto de los cazadores, el mundo, basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. Porque uno de los colectivos que ambas formaciones quieren hacer suyo es precisamente el de los cazadores. Ayer mismo, el líder de los populares en las islas, Biel Company, anunciaba que, si accede al Consolat de Mar, eliminará «todas las trabas» impuestas por el Govern del Pacte a esta actividad. El cabeza de lista del PP al Parlamento enfatizó las diferencias existentes entre sus políticas y las de los partidos de izquierdas que a su parecer vienen a «demonizar» a un sector clave para el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Un hecho que, según Biel Company, pone de manifiesto los claros desaires con los que el pacte trata a los cazadores, con el objetivo único de impedirles su práctica. El candidato a la alcaldía, Mateo Isern, puso especial énfasis en que sólo en Palma hay 6.000 cazadores que «se merecen todo nuestro apoyo y respeto». Por ello, se comprometió a «escucharlos y ayudarles en lo que haga falta para que se «sientan queridos» desde Cor. Galmés lamenta que desde el Consejo e institución que tiene atribuidas las competencias en materia de caza no se «haya hecho nada» por ayudar al colectivo, sino más bien todo lo contrario. El pasado viernes, Vox presentó al presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Vestard, como su candidato al Consejo de Mallorca. Lo hizo apenas unos días después de que Vestard se diera de baja como militante del Partido Popular. ¡Gracias! ¡Gracias!